Los mexicanos son muy efusivos, carismáticos y esto casi le cuesta un golpe al papa. Al terminar la misa en el estadio José María Morelos y Pavón, el papa Francisco fue jaloneado y casi derribado por unos jóvenes que de manera efusiva intentaron acercarse a él. El papa se molesto y les gritó, no sean egoístas. Los mexicanos son muy efusivos, carismáticos y esto casi le cuesta un golpe al papa. Al terminar la misa en el estadio José María Morelos y Pavón, el papa Francisco fue jaloneado y casi derribado por unos jóvenes que de manera efusiva intentaron acercarse a él. El papa se molesto y les gritó, no sean egoístas. Mientras, su equipo de seguridad ahora sí se acercó para protegerlo. Estimado papa, si ya sabe cómo son los mexicanos, ¿para qué los invita? Después de esta escena, el papa siguió impartiendo bendiciones, besos y caricias a niños en sillas de ruedas, se dejó tomar fotografías, selfies y subió a un pequeño auto para abandonar las instalaciones. El encuentro se dio en Michoacán y se desarrolló en el estadio que estuvo lleno de música, bailes, porras, confeti y cantos que brindaron miles de jóvenes de diócesis de todo el mundo. Ahora sí, independientemente de todo, se pasaron de lanza con el papa, yo vi el video y la neta, por poquito y lo tiran. Hay que respetar al señor, creo que ya está grande, ¿se imaginan el porrazo que se mete el señor? Creo que el papa después de todo sí se portó bastante educado, otros se hubiera enfurecido mucho más. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.